En este vídeo vas a descubrir qué es un riesgo psicosocial, la definición de riesgo psicosocial y las características, las cuatro características que tiene un riesgo psicosocial para que no te confundas con otros. Venga, vamos con el vídeo. ¡Qué bien, qué bien, qué bien que me estés viendo! Porque si es así, es porque te interesa la psicología del trabajo, te interesa la seguridad y salud psicológica. En el lugar de trabajo, te interesa también saber cómo es la ISO 45003, que precisamente se ha creado en junio de 2021 para promocionar y proteger de todos los aspectos psicosociales que afectan a la seguridad psicológica en el trabajo. Y en este vídeo te voy a contar qué es un riesgo psicosocial. Te voy a dar la definición de riesgo psicosocial, de riesgo psicosocial, sí, en base prácticamente a esta normativa, ¿no? A la normativa ISO 45003. Bien, podemos decir que un riesgo psicosocial es la combinación de la ocurrencia más la exposición a peligros de naturaleza psicológica. Ojo, con esto, psicológica, la norma habla de peligro de naturaleza psicológica, no emocional, ¿vale? De hecho, en ningún momento, en ninguna línea, de ninguna página de este documento, que es la normativa ISO, se habla de emociones, no existe la palabra emociones, ¿vale? Y con buen criterio, porque los redactores de esta normativa quieren poner el enfoque en la seguridad y salud psicológica, es una cuestión de atención profesionalizada a todos aquellos aspectos psicológicos que no son necesariamente las emociones del día a día, ¿vale? Que van mucho más allá, ¿vale? No es cuestión sanitaria, es cuestión de salud, no es cuestión de motivación ni de aprender a gestionar uno su propia emoción, que las emociones tienen relación con determinado trastorno, sí, pero no es lo mismo que un día estés enfadado o enfadada y que te lo tenga que gestionar, ¿vale?, a que tengas una exposición continuada a peligros de naturaleza psicológica, ¿vale?, importante, ¿vale? Por tanto, vuelvo a esa definición, la combinación de ocurrencia más exposición a peligro de naturaleza psicológica derivados de la actividad laboral y cuya gravedad, ¿vale?, puede provocar trastornos o enfermedades atribuibles precisamente a esas causas, ¿vale? Esa es la definición, según la normativa ISO 45003, que se da de riesgos psicosociales, ¿vale? Y aquí yo te añado una serie de elementos, de características para que te familiarices con lo que es un riesgo psicosocial y que no lo confundas con simples emociones del día a día. Que las emociones pueden ser un indicador, ¿vale?, de determinado trastorno, de estar expuesto a determinados riesgos psicosociales, no me cabe la menor duda, de hecho, hay que tratarlas como tales, como indicadores para investigar, ¿vale? Es decirte que hay cuatro características que definen lo que es un riesgo psicosocial y que nos sensibilizan acerca de la importancia que hemos de dar a todas las actividades de intervención, ¿vale?, ya sea a nivel, digamos, de promoción, a nivel preventivo, a nivel correctivo o a nivel paliativo, ¿vale? Bien, ¿qué son las características de este riesgo psicosocial? Son cuatro, ¿vale? La primera es que es difícil de detectar. Un riesgo psicosocial no es como un riesgo físico, ¿vale? Tiene caída de personas al mismo nivel o caída de personas de distintos niveles. No es algo que tú puedes ver, ¿vale? Los riesgos psicosociales son... se camuflan, ¿vale? Son camaleónicos, van cambiando, tienen manifestaciones diferentes incluso, ¿bien?, según las personas. Se camuflan en la cultura de la organización. Muchos riesgos psicosociales a los que las personas están expuestas en tu organización, y estoy convencido, te lo digo por experiencia, derivan de aspectos culturales, formas de decir o hacer las cosas que son características de la cultura, bien de la organización y que se han forjado en el tiempo, son hábitos, y por tanto se han normalizado, y por eso es difícil darse cuenta de ellos, o bien porque forman parte de la cultura local, ¿no?, la cultura de las personas que viven en esa zona geográfica. Sabes que, bueno, los latinos tenemos una forma de entender las relaciones humanas que, por ejemplo, los nórdicos no tienen, y que a los nórdicos le pueden chocar, le pueden chocar algunas cosas, y a los latinos no pueden chocar alguna cosa de los nórdicos, ¿no? Piensa incluso que las empresas cada vez son más multiculturales, como esto puede implicar la necesidad de convivencia y la necesidad de gestionar, ¿eh? Todo lo que son, pueden ser aspectos derivados de cuestiones culturales que, bueno, se han normalizado y se entienden como, bueno, pero si esto es lo que hacemos todos los días, si esto siempre se ha hecho así, ¿no?, hay que tener cuidado, ¿no? Esos aspectos culturales son un poquito como los oloras del ambiente, ¿no? Cuando tú llevas mucho tiempo en una habitación, en una casa, no te das cuenta del olor que tiene, pero cuando viene desde fuera, sí que lo detectas, ¿no? Esto nos pasa un poquito con los riesgos psicosociales, se camufla, ¿no?, en la organización, en los hábitos culturales, en la forma de relacionarse de las personas, y son muy difíciles de detectar, ¿vale? La segunda característica de los riesgos psicosociales es que afectan de manera variada y distinta. Su manifestación, ¿vale?, es diferente según las personas, en base a muchos factores. Personas con personalidades distintas, más predispuesta o menos predispuesta al acoso, al victimismo, en fin, rasgos de personalidad, que hacen que, a veces se dice, ¿no?, esta persona es que parece que atrae los malos rollos, ¿no? Bueno, hay rasgos de personalidad, ¿vale? Dicho así, no entro en lo que es la justificación científica de lo que te acabo de decir, pero, bueno, me entenderás a nivel coloquial de a lo que me refiero, ¿no?, hay personas, bueno, todos tenemos personalidades diferentes, todos tenemos también estrategias y habilidades diferentes que hemos aprendido por la experiencia, el bagaje que llevamos, y esas nos permiten hacer frente con mayor o menor dominio de determinadas situaciones, y aquello que a lo mejor hacen frente a situaciones con mucha seguridad, otros no tienen esa seguridad porque no tienen esa experiencia, no tienen esos recursos, no tienen esas habilidades, ¿bien? El tercer elemento, la situación personal. Sabrás que, bueno, te habrás notado, ¿no?, si te ha pasado a ti o si has tenido personas a tu alrededor, que, bueno, una persona que ha perdido un ser querido recientemente puede resultar muy sensible a determinadas cuestiones, situaciones que a lo mejor antes afrontaba con bastante más dominio, ¿no? Personas que vienen de una ruptura sentimental, a lo mejor, bueno, en determinadas situaciones conflictivas, aún teniendo los recursos, esos recursos lo tienen bloqueado porque su situación personal no está en el mejor, digamos, en la mejor de las posibilidades, en la mejor de las situaciones. anímicas para hacerle frente, ¿no? Bueno, todos esos aspectos influyen y luego también tenemos la diversidad cultural, ¿no? La diversidad cultural que hace que, precisamente, personas que provienen de unas ciertas zonas, ¿no? Por ejemplo, los chinos son muy competitivos, mucho más competitivos que los europeos porque en su educación es fortalecer y premiar el más fuerte, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en Europa, en nuestros principios educativos, tenemos, digamos, la visión más socialdemócrata, paternalista, ¿no? de que hay que ayudar al que lo lleva peor, ¿no? Ir al ritmo del más lento, ¿no? En China van al ritmo del más rápido, ¿no? Y crear una sociedad mucho más competitiva y, bueno, claro, tú metes en el mismo equipo chinos, asiáticos, con europeos, españoles, dentro de europeo, nórdicos o americanos, ¿no? Y vas a ver que, bueno, ahí hay toda una serie de formas diferentes de afrontar esas situaciones, ¿no? Y entonces, los riesgos psicosociales, fíjate, ya te estoy hablando de difíciles de detectar, afectan de manera distinta, esta es la segunda característica, y la tercera característica, la tengo aquí, es que la intervención que has de realizar en la empresa no puede ser el café para todos, precisamente por esa diferencia. Se forman diferentes de afrontar los riesgos psicosociales, también tiene que haber, se tiene que ofrecer estrategias diferentes y modular las intervenciones según, precisamente, esa diferenciación, ¿vale? Esa manera diferente de afrontarlos. Esa es la tercera característica. Y la cuarta característica de los riesgos psicosociales es que tienen comorbilidad. ¿Qué es esa palabra? ¿La habrás escuchado alguna vez? Te lo voy a desvelar y te voy a explicar muy rápidamente en qué consiste, no sin antes invitarte a reflexionar. ¿Te está gustando este vídeo? Si es que sí, y crees que es útil, dale pulgarcito arriba, ¿vale? Ayúdame a posicionarme para que este vídeo llegue a más personas. Si crees que puede ayudar a otras personas también dentro de tu empresa, compártelo, compártelo. Incluso entre amigos. Pero, sobre todo, si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete, porque van a salir más vídeos sobre riesgos psicosociales, sobre psicología, trabajo y bienestar. Estás en este canal, sobre ISO 45003, ¿vale? Por tanto, bueno, activa también la campanita, porque así te avisaré en el momento en el que publique el siguiente vídeo, que va a ser dentro de muy poquito. Pero vamos ahora a la comorbilidad. ¿Qué es esa cuarta característica que tienen los riesgos psicosociales? Es que se da, comorbilidad significa que se da en coincidencia y en relación, correlación, ¿vale? Con otros factores de riesgo psicosocial, no, de riesgo en general, ¿vale? Por ejemplo, te voy a hacer un ejemplo. Hay factores de riesgo psicosociales que pueden derivar en factores de riesgo en el trabajo a nivel general, ¿vale? Y hay factores de riesgo en el trabajo, mejor dicho, de riesgo en el trabajo que pueden derivar en factores de riesgo psicosociales. Es decir, que hay una relación bidireccional entre los factores de riesgo en el trabajo en general y los factores de riesgo psicosociales. Y cuando los dos coinciden, bien porque uno provoca al otro o bien porque la, digamos, el origen es distinta pero vienen a coincidir, ¿vale? El poder expansivo de daño para la persona y para la organización no se suma, sino que se multiplica, ¿vale? Por ejemplo, en una organización en la que yo estuve trabajando, una persona, una persona con la que yo estuve trabajando precisamente, manifestaba una serie de sintomatologías a nivel de cambios de conducta de que personalmente no estaba bien, dicho en términos coloquiales, algún tipo de psicopatología, ¿vale? Que le llevaba a buscar provocar daños a las personas, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre? Que esta persona trabajaba también en un entorno de trabajo expuesto a peligro eléctrico, ¿vale? Peligro eléctrico. Esa persona fue descubierta echando agua con una manguera a un cuadro de luz, ¿vale? Con todo lo que puede implicar eso, ¿vale? Persona con rasgo psicopatológico, ¿vale? Que trabaja en un entorno que tiene una serie de características, ¿vale? Se juntan, ¿vale? Se juntan estas dos características y los efectos claramente pueden ser mucho más dañinos, ¿vale? Por lo tanto, hay que multiplicar una cosa por otra esa comorbilidad es muy peligrosa para las empresas y para la seguridad y salud de las personas alrededor. Y es por eso que hay que identificar los riesgos psicosociales también, ¿vale? No sólo los riesgos físicos, ¿vale? Pero bueno, también tenemos el caso opuesto, es decir, una nocturnidad, ¿vale? Que es un riesgo que, bueno, puede derivar en trastorno del sueño. ¿Se puede considerar trastorno del sueño como trastorno psicológico? Bueno, digamos que son trastornos de tipo funcional del organismo, pero no podemos, digamos, no me atrevería a decir que directamente el cambio de ritmo de sueños es un trastorno psicológico. Lo que sí puede provocar como efecto añadido son determinados trastornos psicológicos, precisamente porque se ha comprobado que la falta de sueño o el cambio de ritmo, ¿vale? de los ciclos de sueño puede provocar una serie de trastornos psicológicos. Pero fíjate como un riesgo general, típico de prevención de riesgos, puede tener una comorbilidad, es decir, convertirse entonces de manera indirecta en un factor de riesgo psicosocial. Existe esa característica, ¿vale?, de bidireccionalidad. ¿Cuántas son las características de los factores de riesgo psicosociales? Te las voy a nombrar, las cuatro. La primera, son difíciles de detectar, la segunda, afectan de manera distinta a las personas, la tercera, requieren de intervenciones modulables, diferentes según el caso, y cuarta, se mezclan con otros factores de riesgo psicosociales y su mezcla y su interacción puede derivar en un mayor daño, en un mayor peligro para la empresa y las personas. Bueno, esto es todo lo que te puedo decir en este vídeo. Espero que te haya gustado, espero que le saques provecho. Mi nombre es Roberto, estás en Psicología, Trabajo y Bienestar. Si no estás suscrito, suscrita, suscríbete, van a seguir más vídeos. Por cierto, ¿quieres saber qué dice la normativa ISO que puedes hacer para paliar los riesgos psicosociales? Incluso, primero, para identificarlos, te prepararé un vídeo. Segundo, para intervenir en ellos y eliminarlos, reducirlos o paliarlos, te lo voy a contar en otros vídeos. Así que sígueme, estoy aquí para ti y escríbeme en los comentarios, cualquier duda, me encantará ayudarte. Venga, hasta luego.